¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Padre Eterno Los nombres de Cristo Padre Eterno Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el Principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre Eterno Príncipe de paz Isaías capítulo 9 versículo 6 ¿Cuán compleja es la persona de nuestro Señor Jesucristo? Casi en el mismo aliento El profeta lo llama un niño Y un consejero Un hijo Y el Padre Eterno Esta no es ninguna contradicción Y ni siquiera es para nosotros una paradoja Antes bien Es una colosal maravilla Que aquel que era un bebé Fuera al mismo tiempo infinito Que aquel que era varón de dolores Fuera a la vez Dios sobre todas las cosas Bendito por los siglos Y que quien en la Trinidad Divina Es llamado siempre el Hijo Sea llamado correctamente Padre Eterno Con cuánta fuerza Debería recordarnos esto La necesidad de estudiar cuidadosamente Y de entender correctamente A la persona de nuestro Señor Jesucristo No debemos suponer que lo entenderemos a primera vista Una mirada salva al alma Pero únicamente la meditación paciente Puede llenar el alma con el conocimiento del Salvador Gloriosos misterios están ocultos en su persona Él nos habla en el lenguaje más sencillo Y se manifiesta abiertamente en medio de nosotros Y sin embargo En su propia persona Hay una altura y una profundidad Que el intelecto humano es incapaz de medir Una vez que el devoto observador Ha mirado fija y largamente Percibe en su bienamado Bellezas tan excepcionales y tan arrobadoras Que se sumen el asombro La contemplación continua Conduce al alma Por el poder del Espíritu Santo A una elevación de delirante admiración Que los menos entendidos Desconocen por completo El misterio de la persona de nuestro Señor Es tan profundo Que Él tiene que revelarse a nosotros Ya que, de otra manera Nunca lo conoceremos La investigación no puede descubrirlo Ni tampoco la razón puede discernirlo Bienaventurado eres, Simón Hijo de Jonás Le dijo Cristo a Pedro Porque no te lo reveló carne ni sangre Cuando agradó a Dios Dice el apóstol Revelar a su Hijo en mí Otro apóstol le hizo la pregunta ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros? No hay forma de ver a Jesús Excepto a través de su propia luz Él es la puerta Pero nadie abre esa puerta Excepto Jesús mismo Pues Él abre y ninguno cierra Y cierra y ninguno abre Él es la lección Pero es también el Maestro Él es la llave y la cerradura La respuesta y el enigma El camino y el guía Él es lo que ha de ser visto Pues hemos de mirarlo a Él Pero es por Él Que somos habilitados para ver Pues Él da La vista a los ciegos Principio de un sermón predicado la mañana del domingo 9 de diciembre del año 1866 Por Charles Haydon Spurgeon En el Tabernáculo Metropolitano Newington de Londres Jesús es el Padre Eterno Jesús dijo Yo y el Padre Uno somos Juan capítulo 10 versículo 30 Y también la Escritura dice Por esto los judíos aún más procuraban matarle Porque decía Que Dios era su propio Padre Haciéndose igual a Dios Juan capítulo 5 versículo 18 Estas declaraciones de Jesús Nos enseñan que Jesús es el Padre Eterno El único Dios manifestado en carne Cuando Jesús hizo estas afirmaciones La gran mayoría de judíos presentes Estallaron en cólera Y tomaron piedras para matarlo Acusándolo de blasfemia La blasfemia en el mundo judío Consistía en Primero No dar a Dios la gloria debida a su ser Segundo Apropiarse de la gloria o atributos de Dios Y tercero Dar tal gloria o atributos A un ser distinto a Dios Es evidente que los líderes religiosos judíos Estaban furiosos Porque Jesús había sanado al paralítico de Betesda En un día de reposo Así que los judíos Redoblaban sus esfuerzos para matarlo Pues no sólo quebrantaba el sábado Sino que incluso Llamaba a Dios su propio Padre Con lo que él mismo se hacía igual a Dios Juan capítulo 5 versículo 18 Pero su mayor molestia Consistía en que Jesús Se hacía igual a Dios A un pueblo estrictamente monoteísta Jesús le respondió Hasta ahora mi Padre trabaja Y yo también trabajo Juan capítulo 5 versículo 17 Ningún judío de esa época Se refería a Dios Mediante la expresión Mi Padre Y en caso de que lo hicieran Le agregaban las palabras Que está en los cielos Pero Jesús dijo Mi Padre No nuestro Padre O mi Padre que está en los cielos Más aún agregó Hasta ahora trabaja Y yo trabajo Con esas dos afirmaciones Jesús estaba declarando Que él es Dios Y que obra como Dios Pues nadie puede ser igual a Dios Tener el completo carácter de Dios Sin ser el único Dios Si Jesús es igual a Dios Es porque él es el Dios único De igual manera cuando Jesús afirmó El Padre y yo somos uno Juan capítulo 10 versículo 30 Había declarado previamente Que él era el Cristo Entonces lo rodearon los judíos Y le preguntaron ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo Dínoslo con franqueza Ya se lo he dicho a ustedes Y no lo creen Las obras que hago En nombre de mi Padre Son las que me acreditan Juan capítulo 10 versículos 24 y 25 Y había manifestado Que ninguno podrá arrebatar A sus ovejas de su mano Y yo les doy vida eterna Y jamás perecerán Y nadie las arrebatará de mi mano Juan capítulo 10 versículo 28 Pero a renglón seguido Afirma que nadie las podrá arrebatar De la mano del Padre Mi Padre Que me las dio Es mayor que todos Y nadie las puede arrebatar De la mano del Padre Juan capítulo 10 versículo 29 De manera indirecta Jesús declaró Que él es el mismo Padre Pero no contento con eso Pasó a afirmarlo explícitamente Al decir Yo y el Padre Uno somos Juan capítulo 10 versículo 30 Fue tanta la ira Que inspiraron estas palabras En los judíos Que ellos nuevamente Tomaron piedras Para asesinarlo Acusándolo De haber cometido blasfemia Porque decían Que siendo hombre Se hacía Dios Los judíos Volvieron a tomar piedras Para apedrearle Jesús les dijo Os he mostrado Muchas obras buenas Que son del Padre ¿Por cuál de ellas Me apedreáis? Los judíos le contestaron No te apedreamos Por ninguna obra buena Sino por blasfemia Y porque tú Siendo hombre Te haces Dios Juan capítulo 10 versículos Del 31 al 33 La palabra griega Que en Juan capítulo 10 Versículo 30 Se traduce uno Es En Esta palabra Es de género singular Neutro E indica que se trata De uno solo En esencia y naturaleza Una traducción Más literal Sería El Padre El Padre y yo Somos lo mismo La ira de los judíos No se hizo esperar Cuando Jesús declaró Que Él era el Padre En otras muchas ocasiones Jesús afirmó Que Él era el Padre Una vez que los fariseos Le preguntaron ¿Dónde está tu Padre? La respuesta de Jesús fue No me conocéis a mí Ni a mi Padre Si me conociérais a mí Conoceríais también a mi Padre Juan capítulo 8 Versículo 19 Un poco más adelante El Señor les dijo Por eso os dije Que moriréis en vuestros pecados Porque si no creéis Que yo soy Moriréis en vuestros pecados Juan capítulo 8 Versículo 24 Entonces ellos Le preguntaron ¿Tú quién eres? Y Jesús les dijo Lo que desde el principio Os he dicho Jesús en realidad Les estaba diciendo Que Él es el gran Yo soy Y dijo Dios a Moisés Yo soy el que soy Y añadió Así dirás A los hijos de Israel Yo soy Me ha enviado a vosotros Éxodo capítulo 3 Versículo 14 El único Dios de Israel Pero ellos no entendieron Y por eso le preguntaron ¿Quién eres? Ellos no entendieron Que les hablaba del Padre No comprendieron Que les hablaba del Padre Juan capítulo 8 Versículo 27 El que aborrece al Hijo También aborrece al Padre El que me odia a mí Odia también a mi Padre Juan 15 23 Todo lo que el Padre hace Lo hace el Hijo igualmente Por eso Jesús respondiendo Les decía En verdad En verdad Os digo Que el Hijo No puede hacer nada Por su cuenta Sino lo que ve hacer al Padre Porque todo lo que hace el Padre Eso también hace el Hijo De igual manera Juan 5 19 Todos deben honrar al Hijo Como honran al Padre Para que todos honren al Hijo Así como honran al Padre El que no honra al Hijo No honra al Padre Que le envió Juan capítulo 5 Versículo 23 Y el que ve a Jesús En realidad Ve al Padre Y el que me ve Ve al que me ha enviado Juan capítulo 12 Versículo 45 Jesús le dijo Tanto tiempo he estado con vosotros Y todavía no me conoces Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre Juan 14 9 Porque el Hijo Es el Padre manifestado en carne Por esta razón El Padre está en el Hijo Y el Hijo Está en el Padre Pero si las hago Aunque a mí no me creáis Creed las obras Para que sepáis Y entendáis Que el Padre Está en mí Y yo en el Padre Juan 10 38 Creedme Que yo estoy en el Padre Y el Padre en mí Y si no Creed por las obras mismas Juan 14 11 Dios es manifestado en carne Sin duda alguna El gran misterio de nuestra fe Dios fue manifestado en carne Justificado en el Espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria 1 Timoteo 3 Versículo 16 Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de Sabías que Cosas que debes saber En Luz a las Naciones En el programa semanal Sabías que Los nombres que dios Unión Cosas queэт Ajá Cosas como Cosas que Suas Cosas que